Sí, sí, no, no, no. Sí, lo vamos a poner ya. A mí ya me ha entrado la fibra de keko. Vale, veo gente delante, eh. Hay que llevar mucho cuidado. Ponlo ya. Sí. Sí. Ponlo ya. Cuidado. Voy, voy. Ahora, coño, luego. Estaba... Veo infantería andando a... Agáxate, 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 agáxate. Carga. Carga. Uno he tomado por culo. Gíreme a la izquierda. Mierda, recarga. Joder, macho. Más gente aquí que esa, Fermín. Me bajo, dispán de la derecha. Cuidado, cúbrete. Hágate la polla, la boca. Don't peepad. Vale. Vale, la polla, Tijuana. Hemos perdido establos, perfecto. Vámonos. Oh my God. Dejamos el cañ... Hombre, claro, ¿no? Así que no lo llevamos. Yo... A mí me gustaría. Hola, uno aquí. Hola, tomo por culo. ¿Te has matado? Vaya vuelta de tuya. No, lo he matado, lo he matado. Inc. Inc. A tu derecha, Inc. A tu derecha. Inc. Yo no veo a nadie. Por ahí uno. Por ahí uno, eh. Esto está lleno, esto está petado. Buah. Me ha matado. Eso está petado. Stick board. Te acaban de cargar de Inc. Hay uno en de Inc. Uno por ahí. Pues imaginais que... En plan Guerra Carlita, ¿no? Pues aprovechando la vacío de poder, es independizable. ¡Wow, wow, 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 wow! Joder, puta. Yo ya no soy... Estoy en la mierda. Que sonoridad. ¡Vuelve! ¿Te has matado? No. Ahora estoy... Stick BB. Stick BB. Pues están criticando mucho al gobierno... Uno de Cataluña, porque... Creo que hay uno, eh. Creo que hay uno aquí. Creo que hay uno aquí. ¿De la derecha? No, me lo he fallado. Me lo he fallado. ¡Hostia! ¿De dónde? No sé. Yo eso lo corro muy loco, no veo a nadie. Hay uno aquí, hay uno aquí. Marca, marca. Yo aquí no sé... He escuchado choc, choc, por aquí. No, hay un... ¡Ah, sí! ¡Delante tuyo, delante tuyo! Muerto. Me han matado por atrás, ¿eh? Por eso. Ya, ya, ya. Me he cargado al que era. No sé si me va a dar tiempo. No sé si me va a dar tiempo. Me caos en la puta. Tiene la vuelta al Garry mientras... ¡No! 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 ¿Estás cuidando, no? Voy a hacer como que no lo he atacado. Veo que hay ahí cosutas. Estamos perdiendo el último punto, es genial. No podemos desistir, hay que volver a retomarlo todo en 13 minutos, vamos. Igual me he hecho un ciberplum. Me gusta mucho el ciberplum. Ahora me puedo cambiar el peli. Tenemos tanque enemigo en el punto, ¿vale? Y te puedes cambiar el tamaño de la tula también. Sí. ¿Escucho algo? ¿Es nuestro? Es mi señal. ¡FIRE! Ay, mierda, somos americanos. ¡Uh! This gear is on fire. Voy a subir un poco, a ver si la puedo medir por la ventanita arriba, a ver si hace algo. O no lo acierto o hay un hitbox del cojones. Un hitbox. No. ¡Pau! Ahora que no la meto. Vámonos de aquí. No se olvide de nada. ¿Tienes suministro? ¿Tienes suministro? ¿Tienes suministro? ¿Tienes suministro? ¿Tienes suministro? Joder, macho. Parece el internet flores. Vamos. ¡Pastillo! ¡Pastillo! ¡Tanque me pin! ¡Tanque me pin! ¡Tanque me pin! ¡Recarga! ¡Gírame a la izquierda! ¡Hostia! ¡Enemigo! ¡A la derecha! ¡Derecha! ¡Corre! 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 Vamos lento, ¿no? Esto. Es un cañón, no es un volvague. ¡Derecha! ¡Le estoy dando! Dime. ¿Ha recargado? Sí. Está todos en estados, eh. Metidos allí. No giro, ¿no? Solo recargo. ¡Toma! El camión nuestro y el pavo. Bueno, mejor, mejor. Así no se lo llevan Algo estaremos haciendo Hombre, tanto ¿Ahora qué? Malditos nazis Dejadnos repones Que te pollo en vivo, más que cabrón A ver, lo bueno del conflicto este Que viene es que ahora tendrán para hacer un nuevo juego Los de Call of Duty Sí, ¿cuántos tickets le queda a Rusia? Pírame a la izquierda ¡Mierda, me han pagado! ¡Muerda! ¡Eso es Rampo! Pues a mí no me da, ¿eh? ¿Podrías no pisarme en la cabeza cuando muera? ¿Cuántas veces me ha matado a Osuna? A mí me ha matado siete veces ¿Queréis que se haga el Gary en el E3? ¿Qué colos tienes delante, eh? ¿Qué colos tienes aquí? No sé a dónde disparo Vamos a morir ¡Ay! Porque siempre muro el primero yo ¡Ay! ¡Ay, hombre! ¡Gracias, me dijo! Es hora de ponerme la Satchel Está más colorado eso que el Cool Mono, tú Y están quedándole el Cool Es un puto crack Nada, lo han quitado ¿Te lo has cargado? Sí, ¿no? Sí ¿Aquí? Sí 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 Vale Vale Yo me caí en un titán Que a ver si pudiera hacer algo Por salvar la vida de estos soldados inocentes ¡Va! ¡Me disparan, Rubén! Yo estoy escondido como una rata ¡Ahí! Vale, muerto Ojo, Rubén, que tiro granada Porque no me puedo cambiar, tío Ah, me cago en... Mira Péreme a la derecha, Tercio Mira, voy a poner un opi un poco peligroso Pero yo que sí ¡Al ataque! Recárgame Ah, ya me enteré Recarga ¡Paya! Tenemos que matar Un puto ciego ¡Adelante! ¡Mierda valiente! Yo voy con el martillo a los chivalry ¡Ortillería malo! ¡Ale! Te he oído, peda No sé Un opi, eh Mierda Hay un tío Hay un tío Voy a poner satchel Voy a poner satchel ¡Hostia, puta! Hay un tanque ¡No! ¡Hostia! Ha caído este esmeid de todo el mundo Y deja el granero vacío Si es que es matemático ¡Pones el narri! Diciendo gente Cuidado, Rubén, a la izquierda Estoy yendo a por él Se retira un pulito ¡Mopi destruido! Si no hay nadie defendiendo Yo Ah, pues estamos salvados Con la ayuda divina Acabo de quitar un opi enemigo Aquí, eh, abajo ¿Te imaginas que dicen Que aquí no entra ni Dios? Junto a nuestro agarre Acabo de quitar un opi ¡Uh! Casi a eso ¡No quiero perder! ¡No quiero perder! ¡No quiero perder! ¡No quiero perder! ¡¿Quién te es tan fuerte que piensas? ¿Quién te es tan fuerte que piensas? ¿Qué piensas? Que nadie te puede tocar? Que buena ¡No! ¡Dios! Hemos perdido ¡Gracias! ¡Adiós! Gracias por participar.